Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo popito de Black Clover Mobile. Hoy vamos a hablar sobre el evento de verano y quiero que tengáis un poco de cuidado con esto porque es una máquina de consumir estamina y quizás no valga tanto la pena. Vamos a centrarnos en qué cosas valen la pena de este evento y qué cosas no. Entonces, lo primero que nada tenemos el pase de evento, que aquí esto cuesta 1500 gemas. Os recuerdo que Julius está muy cerca de caer, así que yo no gastaría lo loco. Las recompensas destacables que da este pase, tenemos el marco, que es puro coleccionismo. Tenemos la skin de Kiato, que también es puro coleccionismo, que es esto de por aquí. Y también la parte así tocha, entre comillas, es la carta de Asta, que es un dupe en realidad porque se puede sacar de forma gratis. Y realmente no hace mucha falta tener esta carta al nivel 6. Como que tengáis una vez, yo creo que ya basta, ya que aparte de Asta, no hay ningún otro personaje en el juego que lo pueda aprovechar. Así que lo más tocho de todo esto, gente, es esta piedra. Y no es broma. Lo demás no le vais a sacar tanto provecho. También dan estos equipamientos LR. Y la cosa de esto es que, claro, en 4 piezas puede estar guapo para personajes healers porque aumenta la curación un 10%. Y eso está bien, lo que pasa es que hoy en día no se utilizan piezas de 4. Así que este set no vais a utilizar tanto. A lo mejor si lo utilizáis es porque es un LR y tiene stats altos y ya está. Pero quiero que tengáis en cuenta una cosa y es que en la JAPO está la trascendencia de equipamiento y esa mecánica funciona con dupes. O sea que, por ejemplo, tú si te sacas esto necesitas como 8, 10, 12 dupes o algo así para maxearlo a tope. Y claro, los dupes, la forma efectiva de sacar en los equipamientos es farmeando en las mazmorras rojas, verdes o azules. O sea que piezas exclusivas como esto, gente, no le vais a sacar tanto provecho porque se van a quedar atrás ya que sus dupes, a no ser que en un futuro pongan en la tienda o sean más fáciles de conseguir, que seguramente sí que lo acaben haciendo pero de momento no se puede, pues no vais a poder aprovechar estas piezas. O quizás también metan dupes genéricos de equipamiento que no sé, puede pasar, ¿no? Pero es muy floja esto y 1500 gemas no recomiendo para nada. Sé que habrá gente que le gustará coleccionar esto o lo otro. Bueno, yo aviso, vosotros luego sois conscientes de hacer lo que queráis pero yo por coleccionismo a mí me gusta coleccionar pero no pillaría teniendo en cuenta que se van a venir muchas cosas y Julius está por caer. Aquí, centro de intercambio. ¿Qué pillar de la tienda? Fijaos, están las piezas que a muy malas, si queréis tener ya que son piezas algo únicas y no se pueden farmear de otra forma lo podéis pillar, no lo vais a utilizar tanto por los efectos que tienen porque tampoco es que esté muy roto, simplemente te aumenta la curación recibida con las dos piezas y con cuatro piezas no vas a llevar y luego por tema de dupes se va a quedar incluso más atrás. Esto os lo estoy diciendo en base a la experiencia de la versión japonesa, cuidado porque puede pasar que dentro de un tiempo en la global pongan que se puedan conseguir dupes de estos equipamientos y si se puede, mejor que mejor porque lo compráis otra vez y ya está, no hay problema. Pero yo no gastaría porque requiere de muchísima estamina y yo la estamina gastaría en mejorar personajes y no en estos materiales y si queréis equipamiento, farmeáis la mazmorra azul, roja o verde. Ahora, ¿queréis pillar la carta? Fijaos, aquí hay tres dupes. Yo no pillaría esto aquí por el simple hecho de que si nos vamos en misiones de evento podéis conseguir de forma gratuita la carta en este apartado y solo con que tengáis una ya basta. No recomiendo que pilléis dupes ni a por el estilo porque esta carta solo está centrada para tanques, es solo primero y el único tanque que pueda aprovechar es hasta de verano. Y el efecto que tiene tampoco es para tanto, o sea, incluso para hasta quizás no sea muy efectivo porque tú en los tanques lo que buscas es defensa y antes le metes libros que le den mucha defensa. Que esto que me parece como muy situacional, demasiado de hecho. Y este apartado, gente, recomiendo 100% que lo hagáis porque si hacéis las 60 misiones os dan 5 tickets, que esto sí que está súper, súper bien. Lo que sí que pillaría es esto, gente. Esto sí que renta porque es equipamiento LR y da igual lo que os salga, al final sí que viene bien ya que esto sí que se puede farmear y cualquier dupe que os salga también está bien porque al final lo acabaréis mejorando y le acabaréis metiendo los dupes al principal. Así que esta caja yo creo que es lo que más renta de toda la tienda entera. Luego aquí en estrella de mar lo que recomiendo que pilléis es esto, 100%. A ver, las cajas de estamina en principio no rentarían pero yo creo que es más por el tema de que tú en el evento tienes que farmear también las flores y por ejemplo, si vas farmeando estas flores y de paso vais pillando las estrellas lo que podéis hacer es ir a la tienda y canjear las estrellas que os sobren por estas cajas y así un poco recuperáis la estamina gastada. Por lo tanto, si tendréis que farmear flores o lo que sea porque piden las misiones o porque piden algún lado, lo que podéis hacer es comprar después las cajas de estamina con las estrellas que tengáis. Si ya habéis comprado esto, está claro. Si no lo tenéis comprado, primero priorizad la pieza de mago, gente. Y después ya vais a por las cajas. Luego también tenemos las pelotas de playa y de aquí lo que podéis pillar es otra vez el SR que yo lo que os recomiendo siempre pues es pillar una y ya está por si acaso y luego lo demás es que cuesta 700, gente. Ahora vamos a ver cuánto ganamos más o menos por partida para que os hagáis una idea pero la verdad que es una burrada de puntos lo que te pide para comprar los materiales y aquí esto necesitas 600. Esto a lo mejor también podréis llegar a comprar, no es súper obligatorio. Lo que sí que es obligatorio es esto de por aquí porque son muy poco comunes y también los LR yo creo. Pero es que me parece una barbaridad. Volviendo con un tema de evento, fijaos. Aquí tenéis diferentes niveles. Aquí simplemente os vais pasando y os dan recompensas muy pochas porque os dan la pelota solo una vez y ya está. Que por cierto, en este evento, gente, si no me acuerdo mal, hay personajes que dan más boost. Lo que pasa, aquí está. Fijaos, son estos de por aquí. Si lleváis no el verano, Charmy o Gouch, tenéis un 50% más de drop, cosa que está muy bien. En estrellas y en pelotas. Ahora, ¿qué pasa? Esto pasáis por primera vez y ya está, ok. Luego tenemos el normal aquí, gente. Que fijaos, cada día se desbloquea. Y cuanto más abajo vayas y más lejos, más recompensas os da. O sea, entonces, vosotros no hagáis y no farméis en estos primeros. Los primeros días no os pongáis a farmear esto porque en un futuro vais a ganar más incluso. Y fijaos, si pasáis a la derecha por la noche, aquí dan incluso más y mejores. Y si bajamos abajo del todo, no están 10 pelotas y 3 estrellas. Y hay niveles que deberían de dar más estrellas y más pelotas. 10 pelotas va a ser más fácil con tema de personajes porque con el rate up os van a llover más. Pero las estrellas parecen más jodidas. A no ser que si nos vamos por aquí y bajamos, ok, aquí se farmean las estrellas. Aquí se farmean las 10 estrellas, gente. Y aquí en normal se farmean las pelotas. Lo que pasa es que tenéis que pasar a por la noche. En por la tarde no tenéis tantas, ¿vale? Aquí solo hay 4 y no renta. El mejor para farmear es esto de por aquí. El 9 de por la noche. Que se desbloquea en un día y veintipico horas. Así que ese sería el momento para ponerse a farmear, para que lo sepáis. Por cierto, si estos niveles hacéis las 3 estrellas con las condiciones que os pida, si lo cumplís, vais a sacar a Asta. Aquí están ahí dan a Asta, gente. En traje de bañador. Además te quedan esto que está muy bien porque son equipamientos LR. Es brutal. Esto sí que sí recomiendo hacerlo. Y para desbloquear esto necesitáis las flores, ¿vale? Y las flores se consiguen haciendo estos eventos. Ya os digo, el 9 cuando se desbloquea os sacáis las flores, os sacáis las pelotas. Y cuando tengáis todo lo farmeado, pues vais por aquí y empecéis a farmear estrellas también. Y un poco así es como obtenéis todos los materiales. Lo que pasa que cuidado lo que farmeáis y cuidado cómo gastáis la estamina. Porque esto, gente, ahora aquí no lo puedo ver, pero cuesta lo suyo. Fijaos, es que 16 de estamina es una malta locura, tío. Porque es que si esto lo haces como 20, 30 veces o lo que sea, buf. Es mucha, pero que muchísima estamina. Yo me acuerdo en Ajapo, esto, gente, costaba unos 10.000, 15.000 de estamina hacerlo. Que es una malta locura. Y las recompensas que te dan no son para tanto. Yo ya os he dicho que lo importante a priorizar son el equipamiento LR. Estos, las cajas. Y estoy por aquí. En resumen, gente, haced por primera vez todos los niveles. Aquí recordad que se puede pasar de tarde a noche. Y aquí es donde se farmean. Pero bueno, primera vez pasaos todo. Y esto es obligatorio completar. Vale, esto en tres estrellas hacerlo para que obtengáis a Asta. Pero a partir de ese punto ya yo me centraría en misiones. Y cuando acabe las misiones en lo que me centraría sería en la tienda, en comprar lo que os he comentado. Y ya está. Lo demás realmente no renta tanto. Sí que lo que sí que recomiendo es que os paséis por primera vez en tres estrellas todo esto. Porque bueno, van dando recompensas. Quizás esto no rente tanto, da un poco igual. Pero aquí ya sí que es más chicha. Porque fijaos, dan equipamiento LR. Y en el último dan a Asta. Y el pase cuesta 1500 gemas. Así que no os recomiendo pillar. A no ser que como os he dicho, seáis coleccionistas. Y os mole el tema de tener marcos chulos. O yo que sé, equipamiento de personajes. Como Kiatto, que se consigue aquí. Pero fuera de ahí, por las demás recompensas que dan. Yo creo que 1500 gemas ni de coña vale la pena gastar. Es que la global lo van a rushear. Van a rushear a saco el contenido. Y gastar aquí 1500 gemas. Teniendo en cuenta que van a sacar un huevo de personajes. Porque aparte de Julius se tiene que venir Black Asta. Y os digo yo que Black Asta no es un personaje barato. Si queréis el personaje más el libro. Tendréis que tener 50.000 gemas. 30.000 por el personaje. Y 20.000 por su libro. Si no os sale en las tiradas, claro. Para garantizar sí o sí todo. Necesitáis 50.000 gemas. Y claro, después de Julius. Al saber cuándo viene Black Asta. Y al saber si llegáis a 50.000 gemas. Y yo a lo tonto no gastaría. Nada más gente. Espero que os haya servido el vídeo. Si queréis ver más contenido de Black Club Mobile. Os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día. Y nos vemos en la próxima. Chao.